Buenos días familia, desde el paraíso Neila San Miguel, y feliz fin de semana a todos. Mirad, nosotros son las 7 de la mañana, estamos aquí, echando de comer a estas jovenzuelas. Mirad Manuel ahí con el móvil, tiene una cara sueño que no se tiene. Hoy nos ha tocado madrugar bien, bien, bueno, pues como casi todos los días, lo único que hay. Otro día hasta ahora sales de casa y hoy ya estás en el campo, porque tenemos las fiestas de San Pedro del Barco, y queremos ir un ratillo para allí a tocar con la banda. Hoy tenemos pasacalles por la mañana a las 10 y media, procesión a las 12 y toros por la tarde. Y queremos estar allí para el pasacalles a las 10 y media, con lo cual en casa tenemos que estar a las 10 como muy tarde para ducharnos. Así que hemos tenido que empezar de noche, porque si no, no nos da tiempo. Ya el collar GPS de la canela, si las tenemos controladas. Ahora fallan. Van bien porque te marcan bien, dicen que ahora es hasta que se haga a la zona. Ya veremos a ver. Pero ayer me ponía que estaba afuera la novilla. Y estaba adentro. Pero bueno, más o menos así, ya sé que si están en el Prada al lado, puede ser que estén en el Prada al lado, pero también puede ser que estén en el mío. Pero más o menos sé que están en esta zona y no... Ahora, ya si se alarga mucho, ya te lo marca y ya te acercas por lo que sea. Mirad que no más bueno, ¿eh? Unas treboleras buenísimas. Así que nada, familia. Aquí el que quiere fiesta, antes... Antes del disfrute hay que venir a la faena. A no chubo verbena, pero no salimos. No salimos nada por eso, porque hoy había que madrugar, así que no se puede estar a todo. Y como para nosotros lo más importante es poder salir a tocar un ratillo con la banda hoy, más que salir a tomarte una copilla o a bailar un rato, pues preferimos quedarnos en casa y descansar para estar hoy a 100%. Que si no, no estás hoy hecho un trapo. Así que nos invitamos a todos los que estéis para aquí cerca, bueno, y a los que estéis lejos también a veniros a la fiesta de San Pedro del Barco. Hoy durante todo el día tenemos ahí cosas, música, ambiente... y a disfrutar, a ver si se puede que estas nos dejen. Ayer nos preguntó el director, mañana estáis para el pasacalles y para la procesión y tal. Digo, si no pare ninguna. Y está todo correcto, sí. Así que vamos a ver si seguimos la faena, que no nos encontremos por ahí algún chaperón. Un abrazo muy grande para todos. Espero que paséis un gran fin de semana y si algunos animáis os esperamos por el barco de Ávila. Un abrazo.